Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Dios está contigo, aunque vos no lo veas, aunque vos no lo sientas y atendés, aunque vos no lo creas. Dios no es que está contigo cuando vos estás bien, cuando estás mal te abandonó. Al contrario, ahí lo que estuvo contigo. Pero Dios está por encima de lo que Satanás o vos mismo pudieron haber decidido. Esa es su gracia. Más que vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC.